Retomaron otro espacio para evaluar los abordajes y el impacto de varios esquemas de vacunación en poblaciones y en fuegueras. La obtención de marcadores de severidad desde la investigación de laboratorio, así como los estudios de muestras en grupos de riesgos inmunizados tres meses atrás y procurarles una dosis de refuerzo anti-COVID-19, son algunas de las líneas de investigación en las que profundizaron profesionales de la provincia, junto a colegas de los institutos Finlay de vacunas y de medicina tropical Pedro Coury. El concepto este de cierre inmunológico en Cienfuegos que nosotros estamos construyendo junto con las autoridades de Cienfuegos consiste en que evidentemente es un virus muy complejo, es un virus donde incluso con vacunas la inmunidad no dura mucho tiempo, la inmunidad va cayendo, incluso las personas que padecen de la enfermedad, su inmunidad también va cayendo con el tiempo y por lo tanto eso quiere decir que puede llegar a caer en un momento determinado donde el número de personas susceptibles que se acumula es muy grande y vuelve de nuevo, volvemos de nuevo a tener una ola. Se ha avanzado mucho en la vacunación, bueno hay un muy alto por ciento de la vacunación de toda la población de Cienfuegos, con una muy buena aceptación, con impacto incluso en el sistema de salud, pero ese no es el único paso, ahora nosotros tenemos que empezar a manejar la categoría de vulnerable o susceptible fundamentalmente, que son aquellas personas que a pesar de haberse vacunado o porque no se han vacunado todavía nos van quedando y llevarlos todos a la misma vez al máximo de respuesta inmune. Ya a partir de la evaluación de los sueros pediátricos, de los niños del ensayo clínico pediátrico también podemos decir que se inducen altos títulos de anticuerpos neutralizantes contra la variante beta y contra la variante delta en los niños que hemos vacunado con el esquema heterólogo de dos doces de Soberana 02 y una doce de Soberana Plus. En Cienfuegos, bueno, vamos a empezar a aplicar dosis de refuerzo con Soberana Plus, en algunos casos con Soberana 1, en otros casos a diferentes estratos de la población que ya estuvieron vacunados y bueno, a partir de eso nosotros, bueno, aspiramos no solo, o sea, no solo es un porciento de vacunados, sino todo ese porciento de vacunados, en qué situación se encuentra su respuesta inmune. Potenciar el desarrollo de la provincia para dar curso a las investigaciones que realizan de manera conjunta requiere dotar en personal e infraestructura a instituciones cienfuegueras. En esta red que tenemos creada, el Instituto Finlay de Vacunas se va a involucrar más con la provincia de Cienfuegos, más con la provincia de Cienfuegos, quizás incluso teniendo una sede permanente aquí en la provincia, que nos permita realmente poder invertir y poder avanzar más en el propio desarrollo de la capacidad científica de Cienfuegos. Una provincia que respalda el importante proceso científico en busca de una mayor respuesta inmune de la población ante la incidencia de la COVID-19, dinámica de un proceso en constante estudio que demanda los esfuerzos conjuntos de los profesionales cubanos a favor de la vida. Mayelin del Sol, Notisur.